Numerosas personas acudieron a la cita con la solidaridad organizada el fin de semana por la Fundación Luna Nueva. En esta ocasión se celebró la segunda cena para recaudar fondos para destinarlos a las poblaciones más necesitadas de Senegal. En concreto, el proyecto de este año es la creación de un pozo para poder cultivar un huerto, donde el año pasado ya se pudo proceder al vallado de 20.000 metros cuadrados. Quiero agradecerle a todo el mundo su colaboración y la asistencia para algo solidario, que en estos tiempos de crisis tan gorda aquí estamos presentes en Coim con todos los que sufren. Y yo también tengo familia en el paro y hacemos en Coim y comarca lo que podemos, pero también tenemos que seguir acordándonos de otros que tienen menos, que están tan desesperados, que a veces te dicen que antes que derretirse al sol se lanza en un cayuco al mar para que se lo coman los peces. Entonces son dos mundos muy diferentes, muy duros, muy crueles. Nuestra realidad es cruel, es dura, pero aquella también, Juan, es muy dura. Además de este proyecto, la Fundación Luna Nueva trabaja en otras iniciativas para intentar cubrir las necesidades más básicas de las personas con menos recursos. Este año ya es el octavo, que llevamos una ambulancia otra vez, que es la cuarta ambulancia que va a Senegal, este año el poblado de Mbulo, que el proyecto de las becas va fenomenalmente porque la labor educativa allí y aquí es la base de la sociedad y del progreso, que este año vamos a seguir atendiendo los orfanatos, niños que sus madres tienen que dejar abandonados, entre comillas, con la esperanza de recogerlo algún día y que le llevamos desde biberones, ropa desde recién nacido, etc. Y bueno, nos multiplicamos por muchos poblados, por muchos lugares, con muchas personas para intentar hacerlo lo mejor que se pueda. La gala benéfica contó con la colaboración de los asistentes y de los artistas que de forma altruista amenizaron la velada con sus actuaciones. La verdad que me parece un proyecto perfecto y aquí estoy el primero para aportar mi granito de arena con la copla y ayudarle a lo que haga falta. Esta noche vamos a traer un poquito de cada uno de los artistas que fueron más simbólicos, más significativos, vamos a traer un repertorio un poquito variado, un paso doble, unos cientos y algunas otras sorpresitas. La labor de los colectivos y de este en concreto tan importante y en estos tiempos que corren, pues yo lo veo fenomenal y bueno, desde aquí quiero darle la enhorabuena por los proyectos que han realizado y por los que tienen también ahí por realizar, como se ha visto en el vídeo. Andrés se puso en contacto conmigo y yo encantado de colaborar, yo ahora me lo tomo esto como un hobby y a cada uno tiene su trabajo, su profesión, pero encantado de colaborar con ellos.